¿Y esta niña quién es? Quiero cuidar a esa niña. Me ha pasado muy mal. Recoge tus cosas. Ahora mismo te vienes conmigo a casa. No, no, no me voy a ir a casa, papá. ¿No es mucha coincidencia que se fuera usted de cabo de gata repentinamente justo el mismo día que desapareció la niña? Heridas. Muy pronto estreno en Antena 3.